Hay ya 20 mil sinaloenses que se han sumado a este proyecto por reconstruir el Estado y el país y por limpiar la política. Te invito pues a que redoblemos el esfuerzo. Se nos va a atravesar el periodo vacacional y yo no quisiera que eso nos llevara a que las cosas aflojaran, sino que al contrario, que de aquí a antes de salir de vacaciones, pudiéramos estar cumpliendo con el 100% del requisito de firmas y yo estoy esperando contar con la tuya.